Muy buenos días, Comunidad Educativa del Politécnico Profesor Santos Rommel Cruz de León. Les invitamos a todos padres, madres y o tutores para que se hagan cita el lunes 19 de agosto. Envía a tus hijos, la escuela espera por ti, no permitas que se pierda esa oportunidad. Todos estamos esperando a los alumnos para que puedan asistir a nuestro centro el primer día de clases. Todos somos escuela, que todos podamos decir presente a este nuevo año escolar 2019-2020. Gracias.